Buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora la imagen. A Mieuti, que me viste. Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El círculo de suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas proyecta una importante inversión para mejoras de la infraestructura de su casa central. Los trabajos siguen su curso. Lógicamente que se trata de un edificio un poco antiguo, que hay que tomar en cuenta todas las prerrogativas que esto implica en cuanto a su seguridad. Porque lo que queremos es un... lo que estamos planteando es un proyecto de envergadura. Por lo tanto, nos debemos de dejar en considerar aspectos hacia la seguridad, de manera tal de que las conclusiones sean de la más positiva. Vamos a una pausa, quédense con nosotros. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora, más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Durante la celebración de sus 57 años, el Círculo de Suboficiales Retirados homenajeó a 81 socios vitalicios que alcanzaron los 25 años de antigüedad. He recibido una distinción muy importante, no solamente acá, sino allá en el club de suboficiales cuando estuve como presidente. Somos uno de los pioneros de ese club. Después pasé acá en el servicio retirado. Actualmente estoy sirviendo de acá a mi querida institución en favor de todos los compañeros. Yo trabajo acá institucionalmente. Soy institucionalista. La concesionera de vehículos Taperu Villa ofrece importantes descuentos a los asociados de la cooperativa universitaria a través de un convenio. Estamos trabajando con la CEU hace aproximadamente unos tres años. Tenemos muy buenos resultados, una muy buena alianza se pudo generar entre las dos empresas. Y realmente estamos muy contentos nosotros como Taperu Villa de poder trabajar con la cooperativa. En algunos casos del 18% y en otros casos llegamos hasta el 20% de descuento. Depende de qué vehículo elija, de las unidades, estamos teniendo el Ford EcoSport, el Ford Fiesta y el Ford Focus estamos teniendo aquí en exposición. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109, cooperativa Yoayú Limitada. En AM Boutique vas a encontrar prendas de la mejor calidad de las marcas brasileras y argentinas, siempre acordes a la moda actual. De hecho que tenemos también la parte de blusitas, tenemos la parte de zapatos, camisas para caballeros, también prendas para criaturas, championcitos de la marca argentina y también marcas brasileras las que estamos trayendo. Estamos convencidos de que esas dos líneas son las que están saliendo mejor de esta forma. De hecho que mi señora es la que se encarga, como le digo, de hacer personalmente las compras. Entonces lo que también ella ve un poquito lo que usan las chicas hoy en día, las mujeres o los caballeros, los jóvenes hoy en día, y está trayendo esas opciones aquí en AM. En lo de Yanny Tejidos, además de las mejores telas para fiestas, brinda un asesoramiento personalizado a sus clientes. Y hace tres años que estamos en el mercado, estamos creciendo. También podemos decir que el servicio extra que nosotros ofrecemos acá dentro de la tienda es de que tenemos asesoramiento incluido a todas las clientes, exclusivamente porque tenemos más telas de fiestas, que son para damas obviamente, y podemos definir a la tienda en tres palabras. En lo de Yanny Tejidos, que son tendencia, exclusividad y un servicio único. Última pausa, en segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Es momento de elevarte, con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito Levate Hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. La clínica Odonto Prep de la ciudad de Paraguay ofrece descuentos especiales para sus pacientes que requieran de varias especialidades. Trabajamos con ortodoncia, que es la parte de frenillo, odontopediatría, que es con los niños. También tenemos las restauraciones estéticas, que es la parte de operatoria, y prótesis en general, prótesis fija y prótesis removible. También hacemos toda la parte de clareamientos, que son los blanqueamientos dentales internos y también los externos. Y hacemos toda la parte de endodoncia, que serían los tratamientos de conducto, enmiendas anteriores y posteriores, respectivamente. Siempre tenemos descuento a partir de un monto de tratamiento, luego ya hay un descuento. Y si vienen familiares también, ¿verdad? Siempre tenemos descuento. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana, en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.